¡Hola amigos ecuatorianos residentes en Nueva York! Nosotras somos el trío femenino ¡Mis tres voces! Y esta es una invitación para el Festival Orgullo Ecuatoriano Donde habrá gastronomía, cultura, folclor y muchas, muchas cosas más Así que amigos, nuestro libro en la cita es el domingo 19 de agosto En el Backyard Hall of Science, en el Parque Flushing Para disfrutar de lo mejor, de la música más hermosa que tiene el mundo La música tradicional ecuatoriana ¡Allá nos vemos!